1, 2, 3, 4, 5, 6, el Rocillo se va y el Rocillo se queda, se queda, se queda, se queda, se queda, se queda, sí señor, allí está el Rocillo y allí está la cara de moleros, cuéntate en el centro de nuevo, al alto se va, al alto se va, al alto se va, al alto se va, mirado porque el Rocillo se va, asegúrese bien, y y y y y y ¡Ahí se ve ahí! ¡Asegúralo bien! ¡Asegúralo bien! ¡Asegúralo bien! ¡Vamos a caer su discapacito! ¡Ya estábamos por acá! ¡Ya estábamos por acá! ¡Ya estábamos por acá! ¡Cuidado! ¡Ay Dios! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Está tirado de camarada! ¡Está tirado de camarada! ¡Está tirado de camarada!